Música Hoy es jueves 18 de abril del año 2024 ¿Cómo llama tu papá? ¿Cómo? ¿Tu papá cómo llama? ¿Mi papá? Bueno, a mí me criaron mis abuelos, mi papá no me crió Ah, no, entonces no tuvo papá, eso fue un espermatozoide Sí, no me crió mi papá Me criaron mis abuelos Claro, el que me crió hasta los 9 años fue mi abuelo Y yo a él le decía papá ¿Cómo se llaman tus abuelos? Mi abuelo se llamaba Narciso Gómez ¿Y la abuela? Mi abuela María Díaz Y yo le decía mami Listo Y hoy que estás dispuesta a cambiar Mi inestabilidad emocional Mi es suya La inestabilidad, vamos a cambiarla Inestabilidad Tengo como una lista acá de lo que quiero cambiar Saque la lista si la tienes lista Sí, el sistema nervioso Porque sufro de ansiedad generalizada ¿Ansiedad? Generalizada, me han dado crisis de pánico Generalizada Generalizada Miedos ¿A qué le tienes miedo? Quisiera, por ejemplo, aprender a manejar y tengo miedo Cuando estaba en segundo medio No quise seguir con el tercero medio Porque pensé que mi cabeza no me iba a dar en los estudios Quiero sacar una carrera Estoy sacando el cuarto medio ahora Me está ayudando mi hija Pero siento que yo no puedo hacer lo que en la materia no me entra ¿Con quién vives? Con mis dos hijos ¿Con quién? Con mis dos hijos mayores de edad Vivo con mis dos hijos mayores ¿Sólo tienes dos hijos? Sí, de matrimonio Son mis dos hijos ¿Cómo se llaman? Héctor ¿Cuántos años tiene Héctor? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene Héctor? No, mi hijo es separado Tiene una... No, ¿qué cuántos años tiene? ¿Cuántos años? Mi... Mi hijo tiene 33 ¿Y tu hija cómo le llama? ¿Cómo? Usted no está oyendo bien con los audífonos No, no sé por qué Tiene otros Es que el otro está malo Entonces quítalos A ver si oyes mejor sin los audífonos ¿Ya los quitó? Sí, ahora los puse de nuevo Ah, pero los quitó y se los puso de nuevo Entonces, ¿cuál fue el cambio? No, el de acá El de acá A ver Sí ¿Y cómo se llama la hija? La escucho mejor así Sí ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Valentina ¿Cuántos años tiene? 20 años Mi hija ¿Y son del mismo papá? Sí Tuve matrimonio de 27 años ¿Y qué pasó? Papá era un narcisista Bueno, ahora el miércoles se ejecuta el divorcio Después de 7 años ¿Y por qué se van a separar? Uy, pues mujeriego Nunca se le quitó ¿Y cómo se llama él? Igual que mi hijo, Héctor O sea, que le gustan las mujeres Sí ¿Y a usted le gustan los hombres? Entonces, por es que no se entienden Bueno, tuve una relación Pero duró como un año y medio Pero fue como más que nada un pololeo No me enamoré No me logré enamorar Y hasta el día de hoy estoy sola Entonces lo conseguimos un Oscar Ve a ver ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero tener más seguridad Más confianza Inteligente Inteligencia Me tomo las cosas Según mi hija me dice Me tomo las cosas muy personal Soy como muy sentimental Quiero perdonar No ser bipolar Pero despacio Que yo estoy escribiendo Yo le digo ¿Cuándo sigue? Ya Bipolar Bipolar, listo ¿Qué más? Temor Cuando asumo una responsabilidad Por ejemplo Estoy trabajando Y que no Me tengo que salir De ese trabajo Porque No sé Es como algo Que me dice Que me tengo que salir De ahí ¿Y dónde has trabajado? He estado muy poco He durado un mes En diferentes trabajos En cocina Ya Hoy en día Ya no quiero ni cocinar Solamente Trabajar En lo que estoy haciendo Y Eso Listo Quiero Perdonar ¿A quién quieres perdonar? Al papá De mis hijos ¿Y por qué? ¿Qué hizo mal? Además de darle Dos hijos Haberme hecho mucho daño ¿Eso fue el precio De tus hijos? ¿Eso te costaron? ¿O él quedó con los hijos? No Yo quedé con mis hijos Entonces ¿Ese fue el precio Que usted pagó? Lo que pasa Es que mi hijo mayor Salió parecido a él ¿Porque usted lo hizo así? ¿O usted no fue la que lo hizo? Sí Ah ¿Usted lo hizo parecido al papá? Porque usted estaba muy enamorada Del papá de él Entonces usted le quiso sacar Una fotocopia Claro Y lo hice De ser muy egoísta Ah ¿Usted lo hizo así? Es su creación Sí Aurelio Pero es que lo hice De noche a lo oscuro Hubiera podido esperar Hasta el mediodía Del otro día Y hacerlo delante De todos los vecinos Bueno Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Injusticia ¿Quién con quién? Desde que nací Desde pequeña Hasta adulta ¿Y qué pasó? Mucha injusticia conmigo Muchos golpes Maltratos ¿Te daban golpes y maltratos? Desde niña Me maltrataban ¿Quién te maltrataba? Mi abuela Mi madre biológica Y no recuerdo Si mi papá Mi papá le deseó A mi abuelo Me tenía mucho temor A él ¿Cómo llama La madre biológica? Marcelina Pero yo le digo Chela Chela Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero tener más seguridad De nombre Seguridad de mí misma Para poder lograr Mi neta Entonces le subo Bastante la autoestima Sí Se la subo Bastante Para poder Saber si puedo Lograr sacar una carrera Porque pienso Que no lo voy a poder hacer Y es que tiene Mucho tiempo disponible Y dinero Para sacar la carrera Para poder sacar una carrera Sí Porque gané El primer juicio De la pensión de alimento De mis hijos De mi hija mayor Con el alimento de su hija mayor Usted se va a poner a estudiar ¿Le va a dar ese dinero Que su hija? El dinero que él quedó debiendo Desde el 2017 Entonces yo quiero estudiar Pero hay una gratuidad Que es para las personas más adultas Es gratis Si aquí hay algo Claro Claro Es gratis El estudio Ahora estoy sacando el cuarto medio Pero mi hija mayor Pero mi hija me está ayudando Con las guías Porque yo no entiendo la materia Tengo temor La prueba que si entiende Es que ella va en el cuarto Esa es la prueba De que si entiende Es que ella me hace las guías No yo Entonces cuando va a aprender usted Eso Yo trato de meterme en la este Cuando trato Intento leer Me desespera Entonces Le van a dar un cartón Para que lo pegue En la pared de su casa El cartón Eso es lo que no quiero Pero no sirve para nada Ese cartón Porque el cartón No es el que trabaja Es uno Claro Por lo mismo Quiero estudiar Una carrera Que yo No sé Que me apasiona No una carrera No primero tiene que estudiar El estudio medio Hay que ir por partes Hay que ir despacio Si güey Intento leer las guías Pero Hay muchas cosas Que no entiendo Ah si Intento Usted no sabe Que intentar En Chile Es lo mismo Que no hacer Intenté saludar A Pinochet No lo saludé Intenté subirme al árbol No me subí Intenté comer hamburguesa No comí Intenté ir al cine No fui Intentar Es lo mismo Que no hacer Usted puede intentar Muchas veces Pero si no lo hace una No lo hizo Si yo intento hacerlo Pero al final Me lo hace mi hija Entonces aquí Le van a dar El cartón A su hija Y eso es lo que no quiero Entonces tiene que cambiar No puede seguir Haciendo como ha venido Eso quiero cambiar Pues hoy lo va a cambiar ¿Qué más va a cambiar? Yo creo que eso Eso Y el sistema nervioso Que es lo que más También Me gobierna Le cambiamos el sistema nervioso central Y el periférico Ah y quiero dejar de fumar Y de tomar Ah Eso si no me lo iba a decir Dejar de fumar y fumar Y para eso si puede pensar Y para eso si saca tiempo Pero no lo hago Muy seguido Pero lo hace Cada que lo hace ¿O no? Si Ajá ¿Vio? Cuando duermo Aprieto los dientes Igual Esa igual También me molesta mucho Ah Hay que empezar Por retirar de su vida El licor y el cigarrillo Ajá Y la Lo que es De comer Esa ansiedad de comer Entonces la pongo a aguantar hambre Si usted me autoriza Si Si Oh pues que me autorizo Si A comer nutritivo Que no me de esa ansiedad ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Lo que yo amé Mi papá Mi abuelo Murió mi abuelo Y me quedaron mucho miedo También con Mi papá biológico Decían que me iba a violar No Pero si ya pasó Ya no la violó Si Y si la violó También ya pasó Si ¿Cómo llamaba ese espermatozoide? Eh Mario ¿Y está vivo? Si Bueno Cierra los ojos Que vas a un ensayo Ya ¿Me puedo acostar? Si usted quiere dormir Sí Así es más que nada Para como estar más relajada ¿Me veo así o no? No Te veo la punta de la nariz Ya te veo un ojo Y te veo la panza La panza así te la veo completa Listo Sigue girando Ya te veo Medio ojo del otro lado Ya casi te veo las dos orejas Ay chupaya ¿Qué dice? Que ha hecho nada ¿Ah? No ha hecho nada Va bien Va bien Sí Es que este No lo veo yo Ah Entonces Espera a ver ¿Por qué no me ve? Espera Yo pongo la cámara La vuelvo a poner otra vez Mire a ver Si ya me Me mira Si ya me ve Ahí sí Bueno Ahí me veo A ver Yo espere Yo estoy esperando Que usted termine de mover Ya Te veo Ya te veo Los dos ojos Me falta verte la oreja Falta otro poquito Ya Ya Ahora sí Ahora sí Ya Listo Entonces cierra los ojos Que vamos a hacer un ensayo Ya Vamos a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Piensa en un momento cualquiera de tu vida Niña o grande Niña o grande Triste o miedo Tu papá O tu papá Y me lo dices Uno Dos Recuérdalo Tres Si era de día o era de noche Si estabas sola o con alguien Si estabas triste o con alguien Miedo Cuatro Recuerda ese momento Siéntelo Si era de niña O grande Si estabas sola o con alguien En mi pieza Estoy en mi pieza No No Encerrada en una pieza Estoy encerrada en una pieza ¿Quién más está ahí contigo? Mi prima y mi amada Ah bueno Las tres se entretienen ahí Mientras están encerradas No los dejan salir Ah, no necesitan salir todavía Jueguen Imaginen que están en una mina Imaginen que son mineros Y que están explorando Entonces apaguen la luz Para que puedan explorar bien la mina Y se entretienen jugando Y se entretienen jugando Mientras les abren ¿Quién la ha encerrado? No sé si es mi tía Bueno, mientras tanto jueguen Que mi papá estaba en el tabón Y se lo llevaba en el cementerio Ese no era su papá ¿Usted cree que su papá Se iba a dejar meter a un ataúd? No le gustaba en vida ir a los cementerios Ahora que es espíritu libre ¿Cree que se va a meter a ese ataúd? Así de tonto era su papá No vamos a hablar con él Porque lo que murió fue el cuerpo El costal con huesos Eso sí murió Pero su papá no Porque él es espíritu Y en vida nunca le gustó ir a cementerios Por lo tanto No va a ser tan tonto De irse a vivir a un cementerio Te voy a mostrar Cómo va a ser la comunicación con él Va a ser espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Salúdalo y pregúntale cómo está Y él responde en tu mente Eso que pensaste en la respuesta Tengo rabia ¿Qué dijo? Yo tengo rabia con él Ay, porque estás enojada con tu papá Con Zamen Que me dejó sola Se tuvo que ir Es que cuando uno lo llaman De allá se tiene que ir Pregúntale que si él te quiso dejar sola Exacto Es que cuando uno lo llaman Se tiene que ir Y a veces no tiene ni siquiera tiempo de despedirse Narciso Voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿Tu hija es fea o es linda? Es linda ¿Y se lo dijiste cuando estabas en vida? Sí ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente ¿También se lo dijiste? No, no se lo dijiste Como penitencia Por no haberle dicho a la niña que era muy inteligente Cinco abrazos de oso chileno Cinco Pero fuertes Abracitos le oyó a su hija No Abrazotes cariñotes de oso chileno Cinco De esos abrazos Que apretan Que parece que van a romper las costillas De los cinco Y dígale que es muy inteligente Narciso Además de muy inteligente Y bonita ¿Qué otra cualidad tiene tu hija? Curiosa ¿Y también es buena mamá? Sí Entonces otros cinco abrazos Por orgullo Por estar orgulloso de esa hija Entonces en total son diez Vanesa Abraza a tu papá Diez abrazos Narciso ¿Qué más le quieres decir hoy a tu hija linda e inteligente? Que la amo Te amo Muy bien Tu hija linda Inteligente Tenía inestabilidad Tenía Porque tú se la retiras hoy Entonces de las neuronas de tu hija Retira la inestabilidad Suelta los cables que hay que soltar Suelta todas esas conexiones Y le pones conexiones nuevas De seguridad De confianza De positivismo De optimismo De civismo Y mucho de lo mismo Entonces suelta del cerebro Todas esas conexiones neuronales Que tenían que ver con miedos Con tristezas Culpas Todas esas conexiones viejas Todos esos cables Tíralos a la basura Desconecta todo eso Entonces imagina Su hija bien bonita Bien inteligente Bien segura de sí mismo Con bastante confianza Y no volviendo a fumar nunca más Ni tomar licor Su hija queda espectacular Aprovecha que le estás cambiando Las conexiones del cerebro Para que le desconectes también Los cables del licor Y del cigarrillo Y donde estaban esas conexiones Del licor Le pones conexiones de asco De repugnancia De fastidio Un animal podrido Lleno de gusanos Esas larvas blancas Caminan por toda esa carne podrida Y caen unas goteras De un líquido A la banqueta A la vereda Entonces Cada que ella sienta Olor de licor O sienta olor de cigarrillo O ve a alguien Tomando licor O fumando Que se acuerde Inmediatamente De ese animal podrido Lleno de gusanos blancos Chiquitos Entran y salen Por esa carne podrida Y está goteando A la banqueta A cera o vereda Un líquido Pestilente Maloliente Dan ganas De vomitar Y con eso Hacían ese licor Gas Uno tomándose el licor Que hacían con eso Y eso ya podrido Se lo echaban de abono A las plantas de tabaco Con lo que hacen Esos cigarrillos Ese era el abono Gas Repugnante Fastidio Asqueroso Entonces ponle A tu hija linda Conexiones de asco Repugnancia Fastidio Cuando siente el olor A licor O a cigarrillo Que se acuerde De ese animal podrido Lleno de gusanos Se mueven Un montón Entran y salen De esa Carne de onda Que cosa tan asquerosa ¿Cómo te parece eso Vanessa? Habla fuerte para escuchar mejor No, no de di hondo Asqueroso Afortunadamente Tu tomaste Una decisión inteligente En tu vida Retirar el licor Y el cigarrillo Fue una decisión inteligente Razón tiene tu abuelo Tu papá Cuando dice que eres inteligente Abuelo O papá ¿Qué estaba causando la ansiedad En tu hija linda? Aprovechando Que estás en comunicación Con tu hija ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Que se cuide Cuídate Que se ame Que sea que Que se ame Ah, eso sí Que se ame bastante Vanessa Orden de tu papá Que te ames bastante Mucho Entonces Como Penitencia Para que te ames Cinco abrazos A ti misma Pero Abrazotes Abrazito no Abrazito lo yo Cinco Abrazotes Cariñotes De oso chileno Narciso Narciso Tu bisnieta Decía que tu nieta es bipolar O yo no sé quién dijo eso Le quitas un polo El negativo Y le dejas a tu nieta Solo el polo positivo Sí Listo Entonces como era bipolar Era porque ya ahora va a quedar Monopolar Retírale el polo negativo Que a partir de hoy Quede Monopolar Positiva Optimista Alegre Simpática Sexy Romántica Sensual Entonces imagina a su nieta Linda Inteligente Sexy Romántica Sensual Como queda Espectacular Que otro consejo le das hoy a tu vida Que piensa en ella Y es que tu hija ¿En quién piensa? No piensa en ella A veces no ¿En quién se pone a pensar Cuando no está pensando en ella? En sus hijos ¿En qué? Narciso En sus hijos Ah, con toda razón ¿Cómo no va a pensar en tus bisnietos? Tiene que pensar en ellos Es que es la mamá Ellos no son conscientes Entonces ¿Qué le aconsejas a tu nieta Con respecto a tus bisnietos? Son tu misma sangre Son tus mismos genes ¿Qué le aconsejas? Si se pongo como prioridad ¿Cómo prioridad? ¿Cómo prioridad qué? Que se cuide de ella También Pero recordemos que tus bisnietos Estaban unidos a tu nieta Si no es porque esa enfermera O ese médico corte el cordón Hoy estarían aquí todos tres junticos Que piensen los tres Pero en realidad Lo que tú dices es cierto Que prioridad ella Una cosa Narciso ¿Tu nieta se ha enamorado alguna vez? No O sea que no se ha enamorado Entonces ¿Qué hacemos Narciso? ¿La enamoras? Le mandas un pololo ¿Qué? Mándele un pololo ¿Usted sabe cómo le gusta a ella Los pololos? Pero eso sí Usted tiene que poner a su nieta Bien sexy Bien romántica Bien sensual Para ese pololo Porque ese cuerpo de tu nieta Tiene dos opciones Opción número uno Que se lo coman primero los gusanos Que lo disfruten los gusanos Y ya lo que quede Lo que sobre Que lo disfrute tu hija O la opción dos O la opción dos Que primero tu hija disfrute ese cuerpo al máximo Y ya dentro de 39 años Lo que quede Lo que sobre Se lo amó a los gusanos ¿Qué le aconsejas a tu nieta? Creo que no tiene que a veces ser tan dura con ella misma Repítele para que le quede grabado eso en la mente y en el corazón Que a veces no tiene que ser tan dura con ella misma Perfecto Vanessa Orden del abuelo Que no puede ser dura contigo misma Y es orden del papá Orden de tu abuelo No puede ser dura contigo misma Bueno sigamos hablando del pololo ¿Cómo lo quieres? Alto o bajito Alto Gordo o flaco Término medio Término medio Pelo rubio En sortijado O negro Rubio es lindo Listo ¿Los ojos los quieres? Castaños o azules Ay me encantan azules Bueno vamos a ver Entre el Tu papá y yo Que te logramos conseguir Pero mientras tanto Mientras yo tomo café En la imaginación Imagina que estás con ese pololo Disfrutando esa relación Con ese pololo Mientras yo tomo café Y recuerde que tiene que estar Bien sexy Bien romántica Bien Bien positiva Bien optimista Porque así es como le gustan Las mujeres a los pololos Entonces sube bien alto La confianza Sube bien alto La autoestima Coloca autoestima De campeona Estabilidad de campeona Bueno pero de vez en cuando Hay que sacar el pololo A dar una vuelta En el coche En el auto Ir a comer A un restaurante Y tú tienes que conducir Para llevar al pololo Entonces ¿Qué hacemos con el temor Que tenías antes A conducir? ¿Lo retiras? ¿Qué retiras? Entonces retira lo completo Total Fuera Para la basura Con eso Ahora vamos a imaginar Que estar manejando el auto Coche o vehículo ¿De qué color vas a imaginar? ¿Qué es tu auto Coche o vehículo? Rojo Muy bien Entonces Disfruta ese auto Coche o vehículo rojo Mientras yo tomo café Lleva al pololo A dar algunas vueltas O se van para un pueblo De paseo Algo me dice que Que no tengo que estar Con mi pololo ¿Quién dijo eso? Voy a sufrir ¿Ah? Algo me dice que No tengo que estar Con mi pololo Porque voy a sufrir No, vamos a preguntar ¿Quién dijo eso? Hermano Llevas poco o mucho tiempo Con Vanessa Poco o mucho ¿Durante el tiempo Que has estado con Vanessa ¿Qué le has causado? ¿Consciente o inconscientemente? ¿Qué le has? Eso me di cuenta Que le has causado dolor ¿Dolor del alma O del cuerpo? Las dos cosas Las dos cosas ¿Y por qué le estás haciendo eso A esta joven bonita Inteligente? ¿Por qué quieres evitar Que ella sea feliz? Tengo rabia Le tienes rabia ¿Ella te conoció En la vida actual O vienen juntos De alguna vida pasada? De una vida pasada ¿Qué eran ustedes En esa vida pasada? Mi esposo Eran esposos ¿Y la relación de ustedes En esa vida pasada ¿Era buena o mala? Mala Entonces ¿Para qué la sigues? Mira Tienes oportunidad De ser libre Tienes oportunidad De ir a la luz Tienes oportunidad De estar con las once mil vírgenes Y sigues con ella Entonces ¿Cómo que relación mala? Por lo que yo veo Usted es un espíritu Muy enamorado de ella Dime una cosa En esta vida La que fue tu esposa ¿Es bonita o es fea? En esta vida Te lo pregunto distinto ¿Vanece es fea O es bonita? Bonita Eso es ¿Y es inteligente O es tonta? Inteligente Entonces ¿Le pides perdón A tu esposa Por estarla Atormentando Más de lo que La atormentaste En esa vida pasada? Imagina ella Que tan de malas La atormentó Usted en la vida pasada Y la sigue En esta También Atormentando Ahora que ella Es bonita Y es inteligente Entonces Le pides perdón Y te vas Para la luz A disfrutar A las once mil vírgenes ¿O quieres seguir Más tiempo Con Vanessa? Nunca estoy bien Ah, bueno Vanessa Tienes un enamorado Tienes un pololo Que él dice Que en una vida anterior Fue esposo tuyo O sea Que si tienes pololo Tienes enamorado ¿Qué le quieres decir A tu pololo Que ya te atormentó En una vida anterior? Que se vaya Pero con amor Ayúdelo a trascender Ayúdelo a seguir Su camino Hacia la luz Echado o no Convéncelo Primero Hay que perdonarlo Lo perdonas Por el dolor físico Y emocional Que te causó Sí Entonces dile Que tú lo perdonas Verdad Como él está enamorado De ti Aunque no lo ha Reconocido públicamente Pero con los actos Demuestra que sigue Enamorado Porque te sigue A todas partes ¿Le das un abrazo? Abrazalo pues Y te despidas Y dices Que siga su camino Hacia la luz Que después Se vuelven a encontrar En otra vida O sea que en esta vida Tuviste Simultáneamente Dos amantes Tu amado Héctor Y tu amado esposo De la vida anterior Y ahora vamos Para el tercero Porque ya Tu papá y yo Vamos a ver Cómo te conseguimos Ese pololo alto De ojos azules Busculoso Flaco Flaco Ahora que vas Para mí ¿Ah? Que me ame Eso depende Si usted también Lo ama Se tienen que amar Los dos Pero por ahora Despídete De tu primer pololo De tu primer marido Lo abrazas Lo perdonas Y te despides Lo ayudas Lo ayudas A encaminar A la luz Lo envuelves En una nube De luz Y lo ayudas A subir Si acepto irse ¿O sigue todavía A pegado A su enamorada Muy bien Entonces ahora Coloca mucha luz Donde estaba Ese pololo Que quedes Bien luminosa Aprovechas Que está llena De luz Llena de amor Y perdonamos Al otro pololo A Héctor No Entonces vas a seguir Con eso Oscuro En tu corazón Sabiendo que Al fin de cuentas Él te dejó Un par de regalos Héctor y Valentina ¿O no? Pero dijo Me ha herido mucho Si yo sé que dolió Pero usted no sabe Lo que duele Una cesárea Usted no sabe Lo que duele Un parto Yo sé que te dolió Tener ese par de hijos Pero ese fue el precio Que tu cuerpo Pagó por eso Ahora adulto ¿Ah? Ahora adulto Adulto ¿Qué? Todo desconcidado Entonces En agradecimiento Por ese par de hijos Perdonemos a Héctor Haga de cuenta Que fue un parto Que usted tuvo Y le dolió Menos el parto De Héctor Le tuvieron que hacer A usted cesárea Exacto Exacto ¿No lo perdonamos? Está bien Perdonemos Ese es un pambico Le gustaban las mujeres Por eso te escogió Si no fuera por eso En vez de buscar A Vanessa Hubiera buscado A Roberto O sea Le gustaran los hombres Si Póngase en ese caso A ver Hagamos de cuenta Que a él le gustaran Los hombres Por lo tanto Ese don Juan Listo Aprovechando que hoy Te está llenando De amor ¿Qué más quieres Retirar de tu vida? La inseguridad ¿Toda o dejas un poquito Para hacer un llavero? No Toda Entonces retírala toda Abuelo Desconecta los cables Cerebrales de tu nieta De tu hija Que tienen que ver con inseguridad Suéltalos Desconéctalos Y le haces Conexiones neuronales Nuevas De seguridad De confianza De éxito De campeona De guerrera ¿Cómo está quedando? Espectacular Va a quedar Espectacular ¿Qué más le vas a poner A tu hija? ¿Ya le quitaste Por completo El licor Y el cigarrillo? Sí Muy bien La ansiedad Por comer En exceso ¿Se la retiras También? Bien Se la está retirando Sí Muy bien Que a partir de hoy Coma Poca cantidad Solo lo que Las células del cuerpo Necesitan Nada más Que coma Lo básico Buen alimento Nutritivo Poca cantidad ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Mira Super Ahora yo te pregunto Llevas poco O mucho tiempo Con Vanessa ¿Por qué la quieres ver Sin culo Sin tetas Y sin cara? ¿Por qué no quieres Reconocer Que es bonita Inteligente Llevas poco O mucho tiempo Con ella Ya te pillé Ya no te escondas más Llevas poco O mucho tiempo ¿Qué le estabas causando Inconscientemente a Vanessa? Que ella no se aceptara ¿Qué? Pues Lo lograste Tengo que reconocer Que sí lo lograste Imagínate Le muestran En el espejo Una joven Sin cara Sin tetas Sin culo Y lograste Y lograste que ella Aceptara eso Usted es un mago Usted es un genio Bueno ¿Y por qué le hacías eso? Tenías envidia En tu última vida Material Fuiste hombre o mujer No la quiero Es que ¿Quién se la está regalando? ¿Yo acaso la estoy regalando? Para que no la quieras No me has contestado En tu última vida Fuiste hombre o mujer Hombre Fuiste hombre ¿Ella te rechazó En alguna vida anterior? ¿Ella te rechazó Entonces te pregunto distinto ¿Estás con Vanessa Porque tú mismo lo decidiste O te pusieron allí Con brujería? Con brujería Entonces perdónese usted Porque el tonto fue usted ¿Cómo es que usted Siendo un espíritu Chispa de luz divina Se deja pegar A Vanessa Vea Pégese ahí Y hágale creer Que es fea Hágale creer Que no tiene Ni tétar Ni culo Hágale creer Que no tiene Ni rostro Y moléstela bastante Y usted Como un corderito Como un esclavo Se puso a hacer eso Entonces yo pregunto ¿Quién fue el tonto? Usted Entonces Pasos a seguir Primero te perdonas tú Por haber sido tan tonto Porque usted es espíritu Segundo Perdonar a quien lo envió Hombre o mujer No importa Ese ser Simplemente tiró el anzuelo Y usted picó Usted lo agarró Y tercero Le pide perdón A esta belleza Y cuarto Sigue su camino Hacia la luz Que sus seres queridos Deben estar esperándolo Hace rato Extrañados De que usted no llega Y usted por aquí Perdiendo tiempo Entonces Empezamos con el paso uno Te perdona a ti mismo Usted es espíritu ¿Por qué Tiene que pensar Que usted es esclavo Y tiene que hacer Lo que otro espíritu Le diga? ¿Te perdonas? ¿O quiere seguir ahí Como un chicle? Decida Mientras yo tomo café Aprovecha ahora Que Vanessa Está perdonando Y está ayudando A trascender A la luz ¿Acepta usted también La ayuda de Vanessa? ¿O sigue en esa oscuridad? Brujería Magia negra Murciélagos Lechuzas Entonces ¿Se perdona? Sí Ah bueno Entonces siga pues ahí Vanessa Tienes otro fan Pero a este lo mandaron Y este tonto Se quedó ahí Yo sé que el amor Puede despegar eso Pero no lo tratemos más Porque más mal De lo que él mismo Se ha tratado Creer que él es lechuza Que él es vampiro Que él es murciélago Que él es un chicle Tienes autoestima Por el suelo Por lo menos tú lo perdonas Sí Y que él decida Cuando sigue su camino Hacia la luz Que él decida Cuando perdonarse A sí mismo Que él decida Cuando perdonar A esa persona Que supuestamente Le envió con brujería Entonces perdónalo tú Y para que él sienta Por lo menos Un poquito de luz Lo envuelves En un manto En una nube de luz Entonces envuelvele en luz Entonces envuelvele en luz Ya lo envolviste Hermano Ahora que ya estás en luz ¿Sigues tu camino Hacia la luz O sigues ahí en la oscuridad? Vea Hagamos un trato Suba la luz Observe quienes lo están esperando allí Quienes se alegran con su llegada Y luego regresa otra vez No se quede allá Regresa Pero por lo menos Que usted pruebe la luz Por lo menos Que usted se dé cuenta De quienes lo han amado Entonces suba la luz Un momento Mientras yo tomo café Pero no se quede allá Tiene que regresar ¿Cuánto dirige? ¿A dónde? ¿En la luz o en la oscuridad? Acá Acá Listo Siga pues acá Vanessa Mi abuelo decía No se puede ayudar A quien no está pidiendo ayuda Y no quiere ayuda Porque hay gente que no pide ayuda Pero acepta la ayuda Este hermanito espiritual Ni la está pidiendo Ni la acepta Dejémoslo que él tome conciencia Cuando sea el momento Todavía como que no es Pero tú sí perdónalo Y vuelve a sentir Todo tu cuerpo espiritual A ver si ya está blanco O todavía hay algo oscuro Estómago Estómago Ya está blanco Bueno Abuelo Narciso Ya tu nieta está lista Preparada Para continuar hoy La segunda fase de su vida Te encargas tú De despertarla bien feliz Bien sexy Bien romántica Bien polola Sí o sí Hay alguien en las piernas Hay alguien en las piernas Vanesa Ayúdalo Pregúntale si lleva mucho O poco tiempo contigo Mucho Pregúntale durante el tiempo Que ha estado contigo Que te ha causado Me da la sensación De que te ha bloqueado Te ha impedido avanzar Eso me di cuenta Entonces lo perdonas también Es que hoy estás Celebrando el día cósmico Intergaláctico El amor y el perdón Entonces perdónalo Y ya sabes qué hacer Lo envuelves en luz Y lo ayudas A que siga su camino Listo Vuelve a revisar otra vez Todo tu cuerpo espiritual Listo Te hago una pregunta Te hago una pregunta En la vida actual En algún momento Tuviste algún aborto Tenía un bebé En el embarazo Listo Pues parece que el bebé espiritual Pues el bebé Cuyo espíritu Vino a esa vida Parece que está por ahí Pregúntale si va a ser Niño o niña Era niño Pregúntale ¿Tu mamá es fea o linda? Hermosa Es hermosa Entonces dígaselo ¿Cuántos abrazos Le quieres dar de luz A esa mamá hermosa? Dele pues muchos abrazos de luz Y yo tomo café despacio Para que usted la abrace Vea Llegó el momento De despertar a la mamá ¿Se encarga usted O que se encargue el bisabuelo? Los dos Los dos Muy bien Bueno entonces Aprovechando que el pajarito Está cantando La despiertan Como en un amanecer campesino Con los pájaros cantando Las mariposas volando De flor en flor El colibrí Los pájaros multicolores La neblina pasando así Por entre los árboles Con los rayos del sol La despiertan bien feliz Bien coqueta Bien alegre Bien sexy Bien positiva Que de hoy en adelante Para ella Sean todo canto de pájaros Pero una cosa Antes de que la despierten Voy a hacer una prueba Vanessa Regresa otra vez Al espejo A ese gran espejo Otra vez desnuda Vuelve a mirar Tu cuerpo allí Y dime Como te parece Qué bien así ¿Te gusta la que está En el espejo? Sí Esa es la Vanessa Que yo conozco Listo Ahora sí Ya la pueden despertar Bien feliz Bien positiva Bien sexy Bien feliz Despídete Abre los ojos Y toma el control De tu mente De tu cuerpo Chao Ay El otro brazo Sentía a mi papá Pero no podía ver La cara No es que ya no tiene cara Es espíritu La cara era El costal con huesos Ajá ¿Cómo te sientes? Bien ¿Lista para empezar Nueva Vida hoy? Sí Entonces te hago la pregunta Que le haga Todas las que empiezan Nueva Vida ¿Permites compartir La experiencia Con otras que también Empiezan Nueva Vida? Por supuesto que sí ¿No? Por supuesto que sí Por supuesto Bueno Entonces voy a suspender La grabación Muchas gracias Pero no me despido todavía Le voy a explicar Dónde está la película Está en el chat De Skype Entonces me despido Chao Chao Hola Te tengo buenas noticias Estamos a punto de comenzar Otro curso De hipnosis introspectiva Es la oportunidad Que estabas esperando Para descubrir Poderes Inexplorados De la mente Es la oportunidad Que estabas esperando Para ser todo un experto En terapia Regresiva Es la oportunidad Que estabas esperando Para ayudar A otros A sanar Te entregaremos En el curso Además de nuestro libro Que es muy completo Una memoria Con mucha información Cerca de 30 gigas En archivos De audio y video Ello te convertirá En un gran experto Aprovecha ahora mismo Esta oportunidad Cupos limitados Cupos limitados Inscríbete ya Hola Te tengo noticias Pero No se lo digas A mucha gente Porque los cupos Son limitados Voy a dictar Con mi amigo italiano Domenico Leone Un curso de hipnosis En la Ciudad de México Y otro en Las Vegas Pero recuerda Esto es para ti Los cupos Están limitados Y si lo dicen A muchos Te quedas impuesto Nos veremos En Ciudad de México O Las Vegas Inscríbete ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.